¡Qué felicidad tan grande! Ya estamos disfrutando del mejor béisbol del mundo. Ya tuvimos una probadita de la temporada regular con la serie inaugural entre los marineros de Seattle y los atléticos de Oakland. Y en apenas días comenzará la batalla de las demás novenas. Mientras esperamos un poquito, vamos a repasar las 5 noticias calientes de la MLB. Todos queremos que nuestro ídolo esté activo para siempre. Soñar con verlo hacer magia por muchos años más y que el retiro nunca llegue. Pero tenemos que ser realistas y todo llega a su fin. En esta oportunidad le tocó a la leyenda japonesa Ichiro Suzuki, el Godzilla del béisbol. Ichiro suma 28 temporadas de béisbol profesional entre Japón y las grandes ligas, fue 10 veces seleccionado para asistir al juego de estrellas, conectó 3.089 hits en las mayores y 1.278 en Japón, siendo la suma de estos dos un récord del béisbol profesional. Ver a Ichiro era magia pura. Tenía un swing impecable y una habilidad enorme para hacer jugadas magistrales. Es por esto que en su última presentación, representando además la playera con la que todo empezó, la de los marineros de Seattle, el público se puso de pie y le dio no una sino dos ovaciones mega emocionantes a un casi indiscutible salón de la fama de la Major League Baseball. La superestrella y mejor jugador de las grandes ligas para muchos, Mike Trout, puso el mundo a vibrar cuando salió a la luz la noticia del acuerdo millonario que le convierten en jugador con el contrato más grande de la historia en cualquier deporte profesional y el pelotero que más ganará por temporada con un contrato de 400 millones de dólares por 12 temporadas, es decir, 35.8 millones de dólares por año. El chico relajado de las grandes ligas se siente muy feliz y emocionado, pues ha expresado que está en el lugar donde debe estar y que está muy ansioso de representar al equipo por muchos años más. Ahí van las preguntas para los comentarios. ¿Vale Mike Trout semejante cantidad de dinero? ¿Y está ahora obligado a conseguir una serie mundial para los angelinos? Ahí se las dejamos. Alex Bregman fue una de las piezas claves para que los astros de Houston consiguieran su primera serie mundial en el 2017. Por lo que no es nada raro que la directiva de los astros le pusiera sobre la mesa una buena extensión de contrato de 6 años por 100 millones de dólares. Y es que, ¿cómo vas a desaprovechar a alguien que apenas teniendo 24 años tuvo una temporada de All-Star en la que fue considerado en la votación de MVP tras una campaña de 31 home runs, 103 carreras impulsadas, 10 robos y un OPS de .926? Así que seguiremos viendo cómo se desarrolla la carrera de Alex Bregman. Las mantarrayas de Tampa Bay se van por lo seguro y le extienden el contrato a su as zurdo Blake Snell por 50 millones de dólares por 5 años. Hay que recordar que Snell fue saiyón de la Liga Americana en la temporada pasada ganándole la batalla a unos tremendos pitchers con autoridad como lo son Justin Berlander y Chris Sale con números de 1.89 de efectividad y 221 ponches. Cabe destacar que este es un contrato récord para un jugador que apenas ha jugado 2 años en las grandes ligas. Este último tema es un tema muy complicado. Hay gente que está a favor, pero también hay mucha gente en contra, puesto que como yo, piensa que le estamos quitando el sentido y la naturaleza al béisbol. Pero ni modos, tenemos que evolucionar. Para el 2019, algunos de los cambios son que habrá una única fecha límite de intercambio, una bonificación de 1 millón de dólares para el ganador del Home Run Derby, un día de elecciones del Juego de Estrellas y la reducción de las visitas al montículo de 6 a 5. Pero los cambios más importantes son los que vienen para el 2020. Entre ellos está que un lanzador debe enfrentar como mínimo a 3 bateadores antes de ser cambiado. Los roster activos aumentarán de 25 a 26 jugadores, la ampliación de las nóminas en septiembre tendrá un límite de 28 jugadores en lugar de 40 y la lista de lesionados para lanzadores volverá a tener un mínimo de 15 días, mientras que para bateadores seguirá siendo un mínimo de 10 días. Todo esto fue determinado por la MLB en consenso con la Asociación de Peloteros de las Ligas Mayores. Por su parte, la Confederación Mundial de Béisbol y Softball anunció que luego de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los partidos internacionales en todas las categorías serán a 7 entradas. ¿A ti qué te parecen estos cambios? Coméntanos aquí abajito. Estas fueron las 5 noticias más calientes de la semana en la MLB, que seguramente la semana que viene vamos a tener muchas más porque ya inicia lo bueno. Así que síguenos en nuestras redes sociales, en Terreno de Juego y coméntanos abajito, por favor, cuáles son tus opiniones para que comencemos la dinámica. Chao, chao. Hasta luego.